Bueno, muy rápidamente cómo escoger la SIM que vamos a utilizar por defecto para hacer las llamadas. En este teléfono tenemos doble SIM. Si no hacemos esto nos va a estar preguntando por cuál SIM vamos a hacer las llamadas. Estamos aquí por teléfono y luego ingresamos aquí por los tres punticos. Luego aquí por configuración y luego aquí donde dice cuentas telefónicas. Por defecto esto está así, preguntar siempre. Así que cada vez que ustedes van a hacer una llamada telefónica les está preguntando por dónde lo va a hacer. Así que lo que hacemos es seleccionar por cuál de estas dos vamos a hacer las llamadas y así nos evitamos ese paso cada vez que hacemos una llamada en donde nos pregunta cuál va a ser la SIM predeterminada. Suscríbete, like, like, like y muchas gracias.